Hola amigos, acá César, segundo vídeo de la semana, hoy vamos a hablar muy rápido y muy fácil de mantenimiento de herramientas de filo, antes de continuar con esto dos cosas, lo que ven ahí atrás es mi pequeño bonsai de rottweiler, así que si lo ven circular por acá, si lo ven circular por acá, no se hagan drama, es un pequeño asesino criminal, es un rottweiler miniatura, no es un pequilés, segundo punto, quiero aclarar que yo sé que hay 1500 maneras de hacer esto, de hacer mantenimiento de filo, yo lo voy a usar la manera que uso yo, no se pongan de los pelos, yo tengo una manera media bruta de hacerlo, pero es efectiva, así que voy a cambiar el ángulo de la cámara para que vean y les voy a mostrar que uso tanto en mi casa como en el monte, bueno espero que ahí se pueda ver bien, creo que se puede ver bien el área de trabajo, lo que tengo acá son dos piedras de afilar que las uso al agua, esta es una piedra común y corriente de doble grano, si no me equivoco es 800 y 600, la tengo hace años, se nota que la tengo hace años por lo gastada que está, estas piedras la encuentran en cualquier ferretería, son unas muy buenas piedras para desbastar, no para darle un filo prolijo al cuchillo o a la herramienta x de filo, si es para sacar una melladura, un pequeño golpecito, esto es lo que va, si ustedes tienen que sacar una melladura más grande, más importante, que eso suele pasar cuando uno presta la herramienta de filo o comete un error muy grave, lo que les recomiendo siempre son limas, estas son limas viejas que tengo que ido recolectando, les aconsejo, fíjense en las casas de compraventa, limas como ésta del año del cohete son mejores que las modernas, créanme, comen mucho mejor metal, ésta tiene un grano mucho más fino que ésta y son ideales, por ejemplo, cuando uno tiene que sacar una melladura de un machete, darle el primer desbastado al filo de un hacha para luego continuar con una piedra, si es que el hacha merece eso, si está muy dañado, si ustedes tienen algo así, que no tiene una sola melladura y que el filo está lo suficientemente plano y bien hecho, no necesitan pasar por una piedra tan gruesa como ésta, yo lo que suelo usar para afilar mis cuchillos cuando vuelvo del monte, si es que realmente lo merecen, porque la verdad que tengo suerte con mis cuchillos, muchos de ellos no necesitan ser afilados tan seguido, uso esto que también lo pueden comprar, yo ésta la compré en Sodimac, también las vi en Easy, son piedras, son chairas de carburo, se llama así, es una piedra de carburo de silicio, es el mismo material con los que se hacen las lijas del mil, del 800 al 1200, ok, pero en diferente grano, esto equivale a un 900, digamos, en lo que sería grano de lija o lo que es comido, yo ésta la tengo embebida en aceite y cada vez que la voy a usar le paso un poco de W40 para que no es que lubrica, sino que facilita el desplazamiento del filo, ok, yo uso W40, hay gente que usa aceite de máquina, a mí me da más resultado usar W40 que aceite de máquina para las piedras, no se olviden que el W40 es un aceite de limpieza, no es un aceite de lubricación, así que por eso lo uso, después, una vez que paso por esta piedra, yo uso esto, lija del mil, lo único que tienen que hacer es envolverla en un taco y usarlo, o una superficie plana y usarlo para pasar el filo, lo han visto hacerlo en muchos videos, para remover óxido de una hoja, lo que pueden usar es ésta, esponja ceramizada, si es mucho el óxido que tiene, lija para madera del 600 lo pongo piña y en el monte yo lo que llevo para la mantención de mis filos a largo plazo acuérdense siempre que si el filo es de buena calidad no van a necesitar afilarlo tanto llevo un pedazo de ésta, de lija del mil no me acuerdo si ésta es de 1200, no, si, mil ahí lo tiene, mil y esto, que es una chaira de diamante tiene un lado plano un lado cóncavo y tiene este surco de acá que es para afilar anzuelos o agujas incluso, si uno no necesita ¿cómo se usan las piedras? yo lo voy a mostrar con mi interceptor porque realmente no necesito pasar por el resto de las piedras tengo esta piedra de acá que ignoro cuál es el grado de porosidad que tiene pero es una piedra que me regaló mi amigo Marcelo Vázquez alias el cuchillero me la regaló para que la lleve en la mochila y de llevarla en la mochila se me rompió en dos partes así que decidí no llevarla nunca más en la mochila de este perfil de acá come bastante yo le voy a dar un par de pasaditas nada más al interceptor porque está bien afilado no tiene sentido que lo reafile toman el cuchillo apoyan el filo hasta que el ángulo del filo coincide con la piedra y después simplemente gentilmente lo hacen circular el mismo filo los va llevando no es necesario que apliquen velocidad ni tampoco mucha fuerza contra la piedra son movimientos lentos una vez que lo tenemos hecho de un lado vamos al otro fíjense que yo hago que pase hasta la punta una vez que lo tengo hecho de ese lado yo lo tengo en la costumbre porque tal vez ahí lo puedan ver que queda un poco de agua con restos de la piedra lo saco lo limpio lo doy vuelta y voy de este lado que tiene un grano mucho más fino a la piedra y prácticamente asienta el filo se van a dar cuenta por el sonido que está haciendo la piedra cuando paso y como el metal resbala sobre ella por la dureza que tiene la verdad que el acabado que da esta piedrita es impresionante pero no les puedo decir la marca ni que es porque mi amigo Marcelo Vázquez simplemente me la dio y nunca me dijo que era que no era así que nada Marce si estás viendo este video por favor dejalo en los mensajes ah y hablando de los mensajes antes de continuar les voy a comentar una cosa Facebook me me bloqueó la posibilidad de compartir mis videos en los grupos arbitrariamente así que cualquiera que tenga ganas de compartir los videos de mi canal en su grupo favorito de Facebook sobre preparacionismo supervivencia buscraf lo que sea puede hacerlo por favor me hacen un gran favor a mi me están apoyando yo para los cabos la mayoría de mis cuchillos tienen cabos de madera si tuviera de mi carta no hace falta pero para los cabos de madera para protegerlos de la humedad yo lo que uso es aceite de lino doble cocido y para aplicarlo es muy fácil lo único que tienen que hacer es con un trapo o un pedacito de algodón como el que estoy usando ahora toman el filo y le pasan por el cabo y lo que va a hacer este aceite que el aceite de lino es uno de los pocos aceites que no tiene evaporación es impregnarse en el poro de la madera e hidratarlo y eso con el tiempo de pasarlo y pasarlo lo que va a hacer es hacer una película protectora yo este cuchillo lo uso en la isla en el agua humedad lo uso durante días y días y no lo limpio realmente como verán la hoja es prácticamente un espejo no es un espejo al 100% porque yo no lo pulo tanto cuando tienen que pulir una hoja de acero al carbono porque tienen ganas de que esté bien pulidita de costado que se vea bien brillante yo lo que suelo usar son las lijas del mil después de que las usé mucho tiempo para afilar que se arruinan uso eso con un poquitito de W40 también yo les voy a mostrar también como queda en este que tiene un poro una madera menos buena que esa y tiene un poro más grande va a secar más rápido pero miren como cambia hace rato que no le paso aceite de lino a este miren como cambia la madera miren lo que es de este lado bien hidratada miren lo que es de este lado seca esto también aplica a los cabos de las hachas si ustedes le pasan aceite de lino al cabo del hacha o al cabo de una pala de madera con el tiempo esa madera va a tener una gran capa de aceite de lino y no va a ser resbaloso en la mano porque se chupa no es como otro tipo de coberturas que le ponen y lo que tiene de bueno eso es que va a proteger el cabo y va a impedir que la madera se reseque se le formen hongos o se pudra bien les decía esto la chaira de diamante come un montón da un acabado muy fino pero come un montón yo esto lo uso solamente para repasar los filos solamente ok y cuando estoy en el monte supongamos la otra vez cuando me fui de viaje por 6 días con el mismo equipo a Karut le di una paliza terrible y si bien tenía un filo muy bueno mantuvo muy bien el filo una sola vez solamente por repasarlo y quedarme tranquilo de que estuviera el filo lo suficientemente agudo lo único que hice fue agarrar supongamos que este es el machete del lado plano se apoya la chaira de diamante sobre el ángulo del filo y lentamente la pasan cuentan cuantas veces la pasan 3 y hacen lo mismo del otro lado si el filo es convexo usan el lado redondeado si el filo es así planito no me los voy a matar con los nombres de los biseles si el bisel es así de los comunes del lado plano si el bisel es convexo del lado convexo y por último una de las cosas que les quería mostrar es para terminar de asentar el filo para que el filo quede bien prolijo conviene tener algo que yo no tengo en este momento que me lo estaba por volver a hacer y no pude con esto de la cuarentena porque no se puede ir a ningún lado pero se puede reemplazar por algo muy común como un cinturón que es un asentador de filo el asentador de filo es un pedazo de cuero de baqueta el cual uno lo pega o clava en una madera mejor es pegarlo y se le pasa un poco de pasta de pulir de pasta de pulir a autos de pasta de pulir metales si tienen la suerte y se acuerdan de lo que les voy a decir van a una química y compran un polvo que se llama sulfato de silicio es un polvillo verde muy muy finito le pasan un poco de pasta de pulir al cuero del lado de la flor de este lado y les pasan ese polvo y ese polvo les va a dar un acabado impresionante acuérdense siempre que el filo cuanto más pulido esté mejor corta ya lo voy a cambiar del ángulo para que vean lo que voy a hacer con el cinturón bueno agarran su cinturón un cinturón de cuero la villa ahí no va a entrar vamos a hacerlo de esta manera lo pasan por la villa y como el asentador de los viejos barberos toman el filo y hacen lo mismo apoyan el ángulo del filo sobre el cuero y lo pasan es por esto es por esto que muchos muchos buscrafters hacen hincapié en que uno lleve un cinturón de cuero porque el cinturón se transforma en parte de nuestro kit de afilado creo que ahí se aprecia bien como queda de pulido el filo en comparación a la hoja que no le hice nada todos estos trucos son muy cómodos pero si uno tiene la posibilidad de tener un asentador de cuero de baqueta armenlo bueno esto es algo que quería incluir dentro de este video de mantenimiento de filos yo no lo voy a hacer ultra prolijo ustedes lo pueden hacer tan prolijo como quieran a mi me gusta la funcionalidad no que quede super prolijo cada uno con su estilo me pidieron que les muestre como hago el enrapado de cámara de bicicleta de goma en los cabos de cuchillos machetes o bien en los cabos de las hachas yo les voy a mostrar como ejemplo en este cabo de este machete que si ven bien está hecho pedazos porque lo tuve que cortar y sacar para para hacer la restauración del filo porque este filo estaba todo cubierto en óxido era un desastre y en un momento se me había ocurrido la loca idea de ponerle un kit de supervivencia adentro pero después lo desestimé lo que estoy haciendo ahora es pasarle un poquitito de aceite pueden usar cualquier aceite yo en este caso estoy usando aceite de lino el aceite es simplemente para que esto resbale este es un pedazo de cámara de bicicleta ok lo voy a abrir bien con mis dedos y lo que hago es introducirlo por todo el cabo hasta que prácticamente toca la hoja ven yo en este caso lo voy a hacer retroceder un poquito porque quiero que esta parte de acá haga esto ahí para sostenerlo acá voy a dar un poquitito más ahí está para sostener esto así acá lo que voy a hacer es tomar un pedazo de cámara de hacer una Ranger Band bien gruesa voy a doblar esto así y una vez que lo tengo doblado lo voy a asegurar hacia adentro y me va a formar la parte del cabo bueno esto quedaría más prolijo si usaría algo más fino ok pero no me interesa que quede prolijo sino que quede funcional estiro la hoja estiro el cacho de cámara y gentilmente empiezo estirándolo todo lo que pueda a pasarlo por la hoja perdón por la hoja por el cabo ok vieron es un pichón de Rottweiler perro que pasa perro que quiere comerse hay gente que no le gusta hacer esto en los machetes y en los cuchillos porque dice que saca ampollas yo sinceramente llevo años haciéndolo y nunca en la vida me salieron ampollas se ve que tengo la mano muy callosa y por eso no me salen ampollas pero respeto quien me diga que le salen ampollas con esto mis manos no son algo que se pueda considerar normal así que no me hago problema con eso una vez que están llegando al final que lo enramparon y se dieron cuenta que ya se termina más o menos dejan sin estirar unos 20 centímetros lo estiran bien y lo van pasando bien pegadito no abren cada vuelta y acá lo que vamos a hacer que van a tener que ayudar con una pinza es esta última vuelta ponen la pinza de punta hubiese sido mejor si le pasaba un poquito de aceite a la pinza de punta pero bueno no me acuerdo ustedes acuérdense toman la cámara y la pasamos una vez que pasó simplemente lo único que tienen que hacer es emprolijarlo al haberlo pasado tan justo uno puede después estirarlo para que quede más prolijo pues el qué 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 si hubiese sido un poquito menos ancho hubiese quedado más prolijo esta parte pero a mí no me quita el sueño eso después lo único que tienen que hacer es limpiar porque todas las cámaras traen por dentro un talco para que no les afecte la humedad limpian con un poquito de aceite de lino o lo que quieran usar a mí me gusta más usar aceite de lino le dejo un mejor acabado y listo esto lo que tiene de bueno y por qué a mí me gusta es que te da mejor agarre es un confort extra la mano cuando uno tiene que apretar fuerte y no se va de la mano yo en este momento no tengo la mano apretada te da muy buen agarre, muy buen grip para trabajar en humedad cosa que a mí me pasa mucho porque estoy en la isla bueno, espero que este video les sea útil y nada acuérdense que no necesitan volverse locos con el filo de sus cuchillos yo sé que hay mucha gente que le gusta tener los cuchillos hiper afilados a mí me gusta tenerlos bien afilados pero tampoco me mato mucho soy medio vago en ese sentido así que nos vemos dentro de un par de días con otro video gracias 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 Gracias.